A veces, a veces, cuando puede. Y en la alimentación, y bueno, no, en el ejercicio. En el ejercicio, bueno, como te digo, soy la mujer más perezosa, así que tengo un entrenador personal que sabe lo que estoy haciendo, no me tengo que preocupar. Entonces tengo un entrenador y con él hago más o menos cuatro o cinco días a la semana una hora y ya cuando quiero estar juiciosa, yo hago una hora extra de cardio. De cardio. Y las piernas, por ejemplo, ¿qué recomiendas a las mujeres que quieren tener mejores piernas? Mejores piernas, mucho sit-ups, subir escalos de a dos, no, pero subir y bajar, subir y bajar. Subir y bajar. Subir y bajar. Que con calma eso va saliendo. Exacto. Y para el abdomen. Para el abdomen, no, eso sí, dejen las harinas. Y las abdominales, ¿cómo trabajas? Abdominales, de todo un poquito, o sea, y sí, de ejercicios no me preguntes mucho porque, como te digo, tengo el entrenador que él sabe lo que estoy haciendo, yo ya no me tengo que preocupar. ¿Y cardio, qué haces para el cardio? Cardio, trotar o en la elíptica o me gusta mucho el spinning, entonces no me aburro, por lo menos va uno con la música y la gente al lado de uno, entonces, por ahí. ¿Y tu ejercicio favorito del gimnasio? ¿Qué más te gusta? De, bueno, como ejercicio en grupo, spinning. Spinning, full spinning. Full spinning. ¿Y qué recomendación le das a la persona que quiera estar mejor físicamente? ¿Qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Empezar por la comida. No se trata de no comer, sino de comer bien. El cuerpo, como me lo dice mi nutricionista, lo único que el cuerpo no necesita son las harinas, el resto, las grasas, carbohidratos, todo el cuerpo lo va a necesitar. Para poder quemar, no tienes que consumirlas. Así que, ya, comer bien y hacer ejercicio. Perfecto, Carla. Muchas gracias. ¿Y la pose? Gracias. Gracias. Gracias.